¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Cultureando con Miguel. Espero que estén súper bien. Acabo de salir de Expo Plantas Carnívoras verano 2023 y les voy a dejar una tarjeta aquí arriba para que vayan a checar ese vídeo. Ahora ustedes me van a acompañar a la Feria de las Culturas Indígenas que se está llevando a cabo en el Zócalo del Centro Histórico. Así que vamos a comenzar con el vídeo. Recuerden que sigo usando la GoPro 11 y estoy tratando de sacarle el máximo provecho, al menos con los vlogs. Y estoy caminando por la calle 16 de Septiembre y ya casi llego al Zócalo. Estos días aquí en la ciudad han sido caóticos. Amanece nublado, luego después de un par de horas sale el sol, luego se vuelve a nublar y después empieza a llover. Entonces es difícil adivinarle al clima, salir con chamarra o no, es un dilema. Y ya estoy llegando al Zócalo. Como pueden ver, estoy a unos cuantos metros y desde aquí veo una carta. Me parece que son los últimos dos días de esta feria, entonces quiero ver qué encuentro. Recuerden seguir apoyando mucho a este canal, culturando con Miguel y vean, aquí están las compras de Expo Plantas Carnívoras verano 2023. Posiblemente en octubre voy a grabar ya con más detalle en Miguel V Exotics, así que esperen ese video y chequen. Ahí está una mega carpa donde me imagino que se está llevando a cabo la feria. Dice, novena fiesta de las culturas indígenas. Voy para allá. ¿Qué opina? Díganme, ¿qué tal se está escuchando el audio? La verdad, yo creo que en definitiva esta GoPro da muy buen rendimiento. La recomiendo. Y se me ha hecho muy práctico estar grabando vlogs porque pues la puedo guardar fácilmente y la puedo sacar cuando vea algo interesante o cuando tenga algo relevante para contarles. Ahora, pues voy a ver qué puedo encontrar aquí. Y espero llegar a buena hora. Me parece que está abierta hasta las 9 o 10 de la noche. Así que acompáñenme a esta aventura. Vean, está todo lleno de charcos. Y pues lo que me parezca interesante se los voy a grabar. Voy a comenzar por acá. Esta parte. Y vean la gran cantidad de cosas que hay. Este lugar está enorme. Y también tengo que mencionar que está lloviendo. Y pues yo traía la GoPro afuera. Y no ha dado ningún problema. Chequen. Este stand con cráneos. Con catrines. Con catrinas muy bonitas. Obviamente representando a México. Eso es lo que me gusta de este tipo de expos. A ver qué más podemos encontrar por aquí. Está enorme. Pensé que iba a ser más pequeña la expo. Pero no. Está muy grande esta feria. Realmente me sorprende. Pensé que iba a ser muy pequeña. Pero ya vi que no. Y si hay mucha gente. Aquí dejen en los comentarios si ustedes ven algo interesante. Estoy emocionado porque ya volví al canal después de muchos meses de inactividad. Y creo que ya era hora. Ya era justo y necesario volver con contenido. Y qué mejor que contenido. Que aporte. Algo de conocimiento acerca de cultura. O de cualquier cosa. Contenido que valga la pena. Me voy a esforzar por eso. A lo lejos se escucha música regional. Pues está agradable. A pesar de que llovió. Y me parece que sí se metió el agua por aquí. Veo a los vendedores. Con buena actitud. Todas las artesanías. Con un montón de colores. Y sí tienen un proceso de elaboración. Esos pasillos sí están enormes. Y chequen todos los stands que hay. Díganme a ustedes que les gusta encontrar en este tipo de ferias. Y voy a grabar ahora sobre este pasillo. Como pueden ver, la luz no es la mejor. Pero creo que la GoPro sigue haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que me voy a tomar unos cuantos videos para poder aprender a usarla al 100. Y sacarle el máximo provecho a la GoPro 11. Aquí hay unos jaguares. Algunas tazas, algunos vasos. Muy bueno. Chequen el color de este guapo. Me estoy llevando buenas sensaciones. Encuentran de todo prácticamente. Hay ropa. Hay tazas. Hay pulseras. Collares. De todo. Como pueden ver, la lluvia no para a la gente. Sigue la venta. Siguen las personas viniendo. Hay buen flujo de personas. Y los pasillos realmente son largos. Apenas wey en el segundo pasillo. Aquí está Frida Kahlo. Algunas esculturas religiosas. Miren este altar. Está muy bonito. Ahora que ya se viene Día de Muertos. Pues creo que aquí es una muy buena oportunidad para poder conseguir adornos para los altares. Este lugar me genera sensaciones como en Puebla. Que había un montón de dulces. Un montón de artesanías. Y varias cosas que representan a México. Aquí un poco de calzado. Unas cuantas cajas. Dulces. Típicos. Muy bien. Estoy bien emocionado, la verdad. Me motiva mucho poder grabar este tipo de lugares. Y también tratar de expresarles mis experiencias y sensaciones. Mientras camino por un sinfín de lugares. Ok. Acabo de salir de esta primera carpa. Y me acabo de dar cuenta que más adelante hay otra. Entonces voy para allá. Y a ver que me encuentro. Miren. Ahí está la segunda carpa. Entonces quiero ver que hay ahí. Ahí está la catedral. Estoy en pleno Zócalo. Después de que llovió. Vean cómo se ve. Listo. Ya llegué aquí a la segunda carpa. Entonces voy a entrar y a ver qué tanto puedo encontrar por aquí. Creo que para hacer el segundo video grabado con la GoPro. No está nada mal. Y voy a entrar por aquí. Así que acompáñenme. Para que vean la gran cantidad de cosas que hay. Imagínense grabar. Se fue la luz. Se acaba de ir la luz. Y como pueden escuchar. Las personas entran en pánico. Y empiezan a chiflar. Espero que la cámara esté captando un poco. Y que tenga buen rendimiento con esta luz que es casi nula. Justamente acababa de entrar a esta carpa cuando se fue la luz. Entonces la GoPro no va a poder captar mucho. Y incluso yo no puedo ver con detalle lo que hay. Así que pues decidí salir. Pero me di cuenta que hay más carpitas. Entonces les puedo grabar un poquito desde fuera. Y aquí hay stands. Por ejemplo ahí dice medicina tradicional. Entonces me imagino que este tipo de stands ya va relacionado a la medicina. Y algunos tratamientos que se dan muy bien en diferentes regiones. Esta es la zona de los alimentos regionales. Por ejemplo aquí hay tlayudas. Es lo que se alcanza a ver aquí. Directamente desde Oaxaca. Esas tlayudas semitas poblanas. Como no por ahí se ven. Más tlayudas. Y hay un montón de alimentos bebidas. Me parece que venden también mezcal. Espero próximamente estar más pendiente de próximas actividades. Que se van generando en diferentes sitios para poder traerles contenido. Hay un montón de caos porque se fue la luz y no ha vuelto. Oiganme ustedes que opinan de esta fiesta de las culturas indígenas. Y bien pues ahí está este recorrido express por la fiesta de las culturas indígenas. Díganme qué les pareció. Yo puedo decirles que está muy genial. Puedes encontrar cosas bien interesantes. A mí me gusta mucho todo el folclore mexicano. Todo lo que representa este lindo país. Me gusta bastante mirar cráneos, catrinas. Eso está muy genial. Y aquí lo encontré. También había un montón de artículos como ropa, calzado, pulseras, comida. Como pudieron ver, lamentablemente se fue la luz y ya no pude grabar más. Ahora voy con la despedida del video. Me gustaría que dejen aquí en los comentarios qué les pareció. Y recuerden darle mucho amor a este canal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.